El vicegobernador de La Rioja, Néstor Bocetti, y la Soca Gacay Internacional de Argentina invitan al homenaje a Monseñor Enrique Angelelli. Domingo 6 de agosto, a las 11 horas, en el Gran Auditorio de la Paz de la Soca Gacay Internacional de Argentina, ubicado en Donado 2150 del barrio porteño de Villa Urquiza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gran encuentro ecuménico e interreligioso a fin de rendir homenaje al Obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli, al cumplirse 41 años de su asesinato. Apertura con artistas riojanos residentes en Buenos Aires y la distinguida presencia del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Apertura con artistas riojanos residentes en Buenos Aires. Apertura con artistas riojanos residentes en Buenos Aires. Gracias.